Por Cuba, por la libertad, por la familia, por mi hija, las de la mano cubano del Este Rojo. Si a ti te palpita el corazón, cuando alguien te habla de tu país, solo existe hermano una razón. Hay tanto de ti que sigue allí, no importa si ya no estás en Cuba, yo sé, se extraña, de eso no tengo dudas. Y puede que pasaran meses, y puede que pasaran años, pero esa tierra te merece, porque nunca le hiciste daño. No importa si ya no estás en Cuba, yo sé, tú puedes luchar, no tengas duda. De ti depende tu familia, sales a luchar bajo el sol, la lluvia. Si tuviste que emigrar, es porque el beneficio está lejos de Cuba. No todos pudieron llegar, son muchas las familias que hoy piden ayuda. Yo nunca me podré olvidar de aquellos que partieron, porque era censura. Y despertame fui, aquello estaba malo y en candela. Yo sin zapatos, y pa' la escuela, sobreviviendo con mucha escuela. Con el salario me duele de mi abuela, te digo la verdad, no me arrepiento. Yo y la libertad a los cuatro vientos, aquello estaba super violento. La policía dando palos sin lamento, quieren desunir, forman tormento. Cuba no somos uno, fuera adentro, te digo la verdad, yo no te miento. Mejor sácate de adentro el sufrimiento. Tantos años, tanto tiempo, mil promesas, cero cumplimiento. Más chance, no hay más tiempo, vamos a unirnos que llegó nuestro momento. Fuerza. 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 o Cuba, Cuba nos contempla o que yo sé, darte la mano cubano